¿A ti qué te faltó? Hola. Voy a esperar que lleguen mis bellas y bendecidas reinas a esas mujeres que les faltó el valor para decir que no. A esas mujeres que les faltó el valor para pelear por lo que querían. Hoy quiero ser la voz de esas mujeres que tiraron la toalla y no supieron pelear en cierto momento. Henry, ciérrale la puerta, please, que estoy live. Quiero ser la voz tuya que te faltó el valor para pelear por ti. Quiero ser la voz. ¿A ti qué te faltó el valor para pelear por ese algo que tú tanto deseabas y en cierto momento te sentiste frustrada, te sentiste cansada y te metiste en tu mente que tú no podías? ¿A ti qué te faltó el valor para liberarte a tiempo tal vez de esa situación o esa relación tan abusiva que te hizo sentir miles de veces que tú eras nada? ¿Para ti qué te faltó el valor para cortar ese apego emocional que tenía con esa persona que fue tan tóxica en tu vida? ¿A ti qué te faltó el valor para un buen día levantarte de la cama y decir ¿sabes qué? Hasta aquí. ¿A ti qué te faltó el valor para preguntarte si lo que estabas haciendo en ese momento de la manera que te estabas desgastando y lastimando todo en ti valía la pena? te voy a preguntar algo. ¿Lo que estás haciendo en este momento en este momento ¿te va a hacer sentir feliz en cinco años? ¿Lo que estás haciendo en este momento te va a hacer sentir feliz en cinco años contando desde ahora? ¿Es como realmente tú quieres verte? ¿De la manera que te sientes? ¿Es como te quieres sentir en unos años? ¿O quieres hacer un cambio? Pero te falta el valor para romper cadenas. Te falta el valor para decir no. Te falta el valor para decir aquí quedó. Pelea por ti. Pelea por lo que sientes por lo que quieres. El momento es ahora. Pasa que piensas que lo puedes dejar para después. olvidándote de cómo tú te sientes aquí. La situación que sea que tú te he pasando si no te hace feliz debes de apartarla de tu vida. Rompe ese apego emocional. No es fácil. A mí me han faltado fuerzas para dejar personas. A mí me han faltado fuerzas para decir ya. a mí me ha faltado amor propio. Me ha faltado dignidad. Me ha faltado valor. Me ha faltado fuerzas para liberarme de situaciones que me han destrozado el alma. Pero tal vez en cierto momento me siento en la orilla de mi cama y me pregunto no es así como yo quiero estar. No es así como yo me quiero sentir. Yo tengo que parar con esto porque yo no estoy siendo feliz. Y si tú no eres feliz nadie en tu entorno lo va a hacer porque en tu familia en tu hogar tú eres el miembro más importante. Si tú no estás feliz nadie lo va a estar. Tú eres el cerebro de todo. Si tu entorno no está como tú quieres no te sientes en santa paz nada va a funcionar. Nada va a funcionar. Me voy a ir con esta pregunta para ti. Lo que estás viviendo hoy es como tú te visualizas en cinco años. Es como tú quieres estar como tú quieres vivir. Es la vida que tú quieres vivir. Cuenta desde ahora a cinco años hace que tú quieres estar porque si me haces esa pregunta en cinco años yo espero ya tener mi negocio ver encaminado un poco más a mis hijos tener dinero estar en paz estar bien conmigo misma estar donde yo quiero estar como yo quiero estar y con quien yo deseo estar. Así como yo me visualizo en cinco años contando desde ahora no como yo estoy ahora y yo no estoy mal pero no estoy feliz no tengo paz porque estoy donde yo no quiero estar estoy rodeada de personas que yo no quiero estar rodeada y estoy viviendo momentos prestados pero yo me senté en la orilla de mi cama y me hice esa pregunta ¿así como yo quiero estar? No. ¿así como yo me quiero sentir? No. Si yo estoy triste y llorando prácticamente todas las noches mis niños sufren mi entorno no se enriquece no disfruto de los momentos felices porque en mi interior no tengo paz y no me siento bien y yo tengo que cortar con eso y yo tomé la decisión hoy ahora entonces cuando tú te llenas de valor y entiendes que si tú no estás feliz nadie lo va a estar ahí en donde vienen los cambios enriquecete desde aquí nútrete de amor propio de dignidad rompe ese apego esas relaciones tóxicas esas situaciones que te están desgastando ¿sabes una cosa? hasta el tiempo que tú me estás regalando en este momento para mí es una bendición pero es un tiempo que tú no vas a volver a recuperar nunca más el momento que yo te estoy dedicando ahora yo no lo voy a volver a recuperar por eso es que el tiempo no tiene precio yo no tengo cómo pagártelo porque aún yo te pagara 10 dólares la hora el tiempo la hora que tú me estás regalando por 10 dólares tú no lo recuperas para atrás por eso el tiempo es tan valioso y el momento es ahora tienes que hacer el cambio porque tú no estás feliz y si tú no estás feliz nadie lo va a estar que Dios me las bendiga y te deseo suerte a todas gracias 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 Gracias.